Hey que tal amigos de youtube suscriptores espero se encuentran muy bien pues este es un videito informativo sobre el sorteo express que ya muy pronto o mejor dicho ya habrán visto y oído en el video que estoy subiendo sobre una batalla pokemon es sobre lo que estoy regalando esta caja como podrán ver hoy el sol reflejo está poniendo esta linda caja de todos los pokemon de este joven los legendarios y allí están los otros que son sorpresita puesto que son una caja completa este los estaré entregando lo que son así por orden de fcs no lo haré así este el que quieran puesto porque quiero tener un orden y todo eso nada más sólo informarles sobre este sorteo express por eso lo he hecho así este videito algo rápido como pueden ver ahorita les mostraré que son chinese todos todos pero excepto este puesto que eh ya era muy tarde y tenía un poco de sueño no lo pude hacer shiny pero estaré trayendo lo que es también de estas estos otros en shiny porque he visto que ya se pueden pasar los shins y todo eso de esa generación y para que vean aquí están todos son chinese como pueden ver son chins todos son chins todos así que ya saben tienen que los que no se han suscrito y quieren compro este comprar jejeje quieren ganarse un pokemon latios o latios con su mega piedra espero que se pueda pasar y si no pues me dicen que objeto quieren y yo se los y yo con gusto se los estaré poniendo para pasárselos joder y un helicóptero está jodiendo ahorita pero bueno como pueden ver todos son chins excepto esos que están aquí son los de relleno se puede decir así pero todos van con ítem de lo que es la mansión batallas todos van con buenos ítems espero les sirva y pues este una disculpa si no subí lo que es hoy lo que era de call of duty pero hoy grabaré jeje y lo estaré subiendo lo que es el día miércoles y el día viernes estaré trayendo lo que es el modo campaña creo que haré un pequeño cambio lo que había dicho sobre eso nada más espero puedan participar recuerden son 30 este por ahora luego si veo que participan más iré subiendo lo que es el regalo para suscriptores este ya que estamos en época festiva de la navidad y todo eso pues haré un poco más de rifas seguidas y todo eso para ustedes suscriptores espero puedan participar y se suscriban más a lo que es a mi canal este un saludo para todos y sobre todo este los que los únicos dos que participaron en el sorteo anterior cuando puedan me avisan me mandan un mensaje a lo que es a mi facebook o twitter estaré dejándolo lo que es el link en la descripción de las dos cosas nada más solo eso este que tengan una excelente semana yo me despido no no no